Amigos bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. Está contento Pekar Khan de que Sla Turko lo haya dejado la serie. Diciendo que Sla está desempleado, y Pekar Khan también está desempleado. No olvides ver nuestro vídeo hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Usted es la única dirección donde puede llegar a las nuevas noticias al instante. Como saben, Sla Turko lo abandonó la serie debido a los problemas que experimentó en el conjunto de confianza. También se dice que Pekar Khan es la razón principal de estos. Pekar Khan la mayoría de las personas dicen que están en buenos términos con el productor de la serie de televisión. Sla se dice que se sintió excluida en esta situación y abandonó la serie. La actriz Pekar Khan pensó que manejaría el programa por su cuenta. Pero estaba equivocado. Y Pekar Khan puede estar contento de que Sla Turko lo haya dejado la serie. Pero con la salida de Sla de la serie, surgió otro desarrollo inesperado. Pekar Khan no tuvo esto en cuenta. Con la salida de Sla de la serie, solo hay un tema del que se está hablando actualmente. Se dice que la serie Emanet se hará completamente definitiva. De hecho, algunas fuentes de noticias dicen que Emanet hará la final. En este caso, Pekar Khan también estará desempleado. Con la salida de Sla de la serie de televisión, Pek, que tuvo grandes desacuerdos en el set, también se enfrenta a estar desempleado. Queridos amigos, ¿qué opinan de nuestro vídeo? Por favor, no olvide compartir sus pensamientos con nosotros en los comentarios. Adiós.